Hola, hola amigos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren super, super bien, sean bienvenidos a su canal El Salvador For You, donde los recibimos con mucho, mucho, mucho amor Así espero que ustedes también me reciban a mi con muchísimo amor, este, que tal, como están, como se encuentran, espero que muy, muy bien Este, nosotros bien, este día, pues, Inmer le tocó clases en la mañana, fue a Fizzy que ya anda todo dolorido, molido, maltratado, hecho, pomado Pero ya anda el muchacho, por ahora está tan callado hoy, ¿verdad Inmer? Les digo, anda hecho pomada, te digo Entonces, este, decidimos grabarles un pequeño videito, que me lo había solicitado una suscriptora, me dejó ahí un comentario Donde me decía que le contara parte de cómo fue que empezamos a hacer un canal en YouTube Así que, entonces, les voy a contar Yo me imagino que como todo canal, tienen siempre como esa parte de, de, ¿cómo les quiero decir? De que siempre hay una persona que los motiva Bueno, ese fue el caso de nosotros, no sé Me imagino que la mayoría sí o la mayoría no, la verdad, no lo sé Pero en mi caso, una persona que nos motivó a hacer un contenido para YouTube Este, siempre me decía, no, que tienes capacidad, que tú puedes Me ha apoyado mucho en todo lo que tenía que ver con el canal Me apoyó un montón Me dijo, es que miren, tengo un problema Yo hablo mucho, soy bastante expresiva, soy muy comunicativa Pero cuando estoy frente a la cámara Me, me, ¿qué os dice? Me freno, me frustro Algo así, porque las palabras no me salen Pero algo así Pero trato de dar lo mejor de mí Para que ustedes se sientan bien y se sientan cómodos con nosotros Entonces, voy a empezar ¿Cómo, cómo, eh, llego hasta dónde estoy? Bueno, empezamos por, eh, primero fuimos al CIDA A averiguar, yo fui a averiguar y todo Me dijeron que tenía que hacer un correo y una contraseña Y bla, bla, bla Algo parecido a lo que ustedes tienen para verme, ¿verdad? Para estar suscritos, ustedes tienen que tener un Digamos que creo que es como un canal también Nada más que ustedes no saben contenido Pero casi viene siendo lo mismo Entonces, pero yo ni siquiera eso tenía Para decirles, cuando empecé No sabía cómo subir un video No sabía cuánto tiempo se tardaba un video No sabía nada, gente Nada Y cuando me, digo nada, literal, nada Nada de nada Este, me acuerdo que me recomendó mucho ver El Salvador Plus Entonces, eh, me recomendó Etiquétenmelo ahí en los comentarios Para que vayamos algún día a grabar con El Salvador Plus He intentado comunicarme con ellos, pero no lo podían Bueno, ese es otro asunto Entonces, este, empecé a ver Cómo las chicas eran dinámicas Cómo, 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 cómo trabajaban Y para mí era súper bonito Y yo me veía y decía Algún día yo voy a hacer así Algún día yo quiero también hacer lo mismo Entonces, ¿qué les digo? Fui al Ciber De ahí un día trasteando Esta cuenta que tenía en YouTube Empiezo a descubrir cómo subir videos Y así Entonces, así fue como, cómo De mí, o sea, de mí solita Aprendí a subir un video Y, us, pero eso fue Un video, me acuerdo que se me tardó Dos días en subirse el primer video Dos días, gente Y, ay, no Y parece que solo tenía como tres suscriptores Pero yo me tardé dos días en subir el primer video Entonces, empezamos con otras muchachas Que al principio, este Es grababan conmigo los primeros videos Entonces, este Pero es bien complejo La verdad que es muy complejo Porque la mayoría de gente Tiene la perspectiva de Dicen, oh, es que ganan mucho dinero Que bla, 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 bla Y, gente, eso es Para mí es algo muy erróneo Porque, este Si YouTube le paga a uno Ustedes saben que sí Pero, al menos en mi caso No es una gran cantidad Como tal vez puede ser en otros canales Que tienen más vistas que nosotros Entonces, no da como para yo Estar pagando a más gente que ande conmigo Y si nadie va a querer andar de gratis Entonces, este Empezaron así que Igual que para pagarles Que todo eso, ¿no? Porque uno piensa que uno sube un video Y ya, pues ya Te ganaste la lotería Y no es otro error muy grande Porque pensando Empezamos creyendo que así era Que subíamos un video Y, pum, lo volvíamos viral Y realmente no es así O sea, hay que trabajar muy duro Hay que ser muy perseverante Hay que estar ahí Duro y dale Y necio Todos los días Para ver que algún día La cosa Este Funcione Otra de las cosas Que tal vez jueguen contra Es por el contenido Ustedes saben que el contenido De nosotros es Diferente Tal vez Al de los demás canales Este Por ejemplo Es más sano Es Distinto Distinto Entonces Yo respeto muchísimo Todos los que somos Criadores de contenido Para YouTube De verdad Mi respeto es para todos Es algo estresante Cuando a veces uno sube un video Ese video no tuvo la vista Que a veces uno quiso O tal vez Este Por ejemplo En mi caso Yo tengo que ir hasta Chilanga Para subir los videos Para yo tener contenido Para ustedes Tengo que moverme hasta allá Y ir a subir los Grabo en la casa Y bajo hasta allá A subir videos Entonces Pero después les voy a explicar Cómo fue que llegamos hasta ahí Bueno Empecé Y a mí siempre me decían No que debes de visitar Otro canal Que otro canal Te puede ayudar Y así Si ayuda mucho Este Y Pero imagínense Quien quiere grabar Con un canal Que no tiene suscriptores Era un dilema Y aparte pues Cómo Cómo me movilizo No tengo transporte Tengo que andar pagando Para que me anden moviendo Y así Es todo un caso Entonces Pero Empezamos Empezamos Fomos a visitar Los primeros canales Y empezamos a A fluir A fluir Y Este Otro rollo La monetización La monetización Para mí Eso es un caos Completo Para decirles Que hasta este momento Yo todavía no me considero Que sé monetizar La verdad Se los digo Que no Porque Como vieron A mí me ayudaron Entonces Pues no Realmente No tengo mucha experiencia ¿En qué ha cambiado Mi vida YouTube? En todos los sentidos La verdad Que me siento Muy querida Protegida Por todos ustedes Yo sé que tengo gente Maravillosa Que me apoya Que escucha Que me puedo hacer sentir Que YouTube Es una herramienta Maravillosa Donde tú puedes Expresar lo que sientes Y hay personas Escuchando Te puedes Cambiar muchas cosas Bueno Desde mi punto de vista Entonces yo siento Que si YouTube Lo utilizáramos Para hacer Las cosas buenas De este mundo Fuera totalmente diferente Porque en YouTube Se pueden crear Grandes movimientos Y se puede llegar Muy lejos Este Mi diferencia De mi vida Antes de YouTube A la de hoy No es mucha La verdad Que no es mucha Hacemos casi siempre Lo mismo Lo mismo que hacíamos Siempre Este La misma rutina Nosotros le grabamos Lo que nosotros hacemos Como no andamos ahí Como que esto No, no, no Le grabamos Lo que nosotros hacemos O sea que ustedes Lo han visto Es algo totalmente natural Nosotros nunca tenemos Como ese Ay mira Mañana se va a hacer esto Se va a decir esto Se va a decir lo otro No, no, no A nosotros Es espontáneo Lo que salga Y ahí vámonos Y fuimos Y así Este ¿Cómo llega Papa Alejito A la historia De Saludador Por yo? Como les decía Grababa con otras muchachas Luego ya Por temas así O sea Cada quien Se fueron Entonces Pero yo me seguí Quedando con Con el canal Entonces Este Bueno me quedé Con el canal Porque yo empecé Porque fui yo La que les dije Ayúdenme Y así Era un proyecto Entonces Un día Estábamos haciendo Un atol de lote Con papá Este Y de repente Me puse yo a grabar Y empecé a preguntarle Que cuántas novias Había tenido Y que no sé qué Y vimos que papá Iba a ser como Como ese pilarcito Que nos hacía falta A nosotros Entonces Y fue bonito Y hasta el día de hoy Él para mí Es una pieza Eh Y fundamental En todo esto Él es como Lo que sostiene Todo Todos nosotros Entonces Este Me hacía falta Esa experiencia Me hacía falta Esa enseñanza Me hacía falta Mostrarles Y que ustedes Recordaran también Que los abuelos Son Forman parte Fundamental De De la vida De todos nosotros Entonces Fue súper lindo Y él pues Te va a ser encantador Él nunca dice Que no Al contrario Cuando no sé De video Él está preguntando Que por qué no sé Así Entonces Todo maravilloso Increíble Y pues así Y A muchas personas Me han preguntado Gledis ¿Por qué no buscas más personas? ¿Por qué graben contigo? Y así Es por lo mismo Es por lo mismo Que ya vengo De una experiencia Un poco compleja Entonces No quisiera verme Involucrada En cosas así Porque es muy difícil Como les repito La gente piensa Que uno gana Grandes cantidades Que es algo Que es un error Pero Se respeta Lo que cada quien Piensa Y si Los que están empezando Lo encuentran difícil Le dicen No No hombre Che le gana Síguele dando Síguele dando Síguele dando Y sea perseverante Que algún día Va a lograr Lo que se propone Al igual que todos nosotros Así que Este Les digo Hace una experiencia Maravillosa Me ha costado mucho Les digo Había noches enteras Que me acostaba Pensando Yo no sirvo para esto Esto no funciona Y Ay no Era un caos Lloré muchas veces Sí Lloré Me frustré Me frustré Gente Y hubo momentos Que las dejaba Meses Que no subía videos Y Que eso sí Esto no es para mí Esto no es para mí No me funciona Estoy cansada Me frustraba Lloraba Gritaba Pataleaba Y que lo puse Incluso a veces Me pasa A veces cuando los videos No suben tanto de vista Y yo digo Ay Dios Que hice mal Como fue Y ya empiezo a checar Y cosas así Pero la verdad Que es muy bonito Muy bonito Expresarles Lo que uno siente Como les dije anteriormente Enseñarles Lo bonito Que es vivir en el campo Amo vivir en el campo Gente Es lo más maravilloso Del mundo mundial Este Y como les digo El que está empezando Que le eche ganas No es fácil Pero tampoco es imposible Así que Echele ganas Entonces Este Ha sido una experiencia Maravilloso Como toda cosa en la vida Pues iba a costar su trabajo Incluso sigue costando Hay cosas que Uno tiene que dejar de lado Muchas cosas Pero aquí estamos Espero que el video Les haya gustado Mucho 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 Nos vemos en el próximo video Y tal vez más allá Les cuente parte De otras historias Que hayamos vivido Como fue visitar Nuestro primer canal Como fueron las emociones Y todo eso Se los voy a contar En un próximo video Así que espero que este Les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compartirlo con la demás Gente que ustedes conozcan Para que cada día Crezcamos Y déjenme ahí abajo Un valioso comentario Que los voy a estar leyendo Pídenseme mucho Besos para todo Abrazo de oso Y nos vemos En el próximo video